Imposible ha sido durante estas semanas no escuchar o ver alguna noticia relacionada con la masiva clonación de tarjetas de crédito en la novena región. El ilícito fue llevado a cabo por una banda de ciudadanos colombianos que estafó a miles de clientes, principalmente de los bancos Estado y Chile, en que más de 2.400 personas se vieron afectadas y no pudieron hacer nada más que ver cómo su dinero ganado con esfuerzo había desaparecido. Los casos de clonación vienen ocurriendo hace muchos años, pero en general son casos muy acotados y no son casos masivos. Lo distinto de la situación de Temuco fueron muchos casos, estamos hablando de 2.600 casos. El Banco Estatal ya ha devuelto gran parte de los montos a los afectados, aunque aún faltan algunos que están siendo negociados y programados. Hoy día estamos con el 93% de los casos devueltos y los casos pendientes que nos quedan son casos en que hay discrepancia respecto a los volúmenes y que estamos conversando con los clientes. Pero es importante también saber cómo prepararse y qué resguardos tomar para que este delito no vuelva a tener éxito y no seamos nosotros los próximos afectados. Asimismo, las instituciones bancarias ya están implementando nuevas medidas de seguridad. Lo primero, que siempre nos va a proteger, es cambiar las claves en forma periódica. Lo segundo, que también es muy útil, es cuando nosotros tecleamos los distintos números y el código secreto en el cajero automático, protegerse con la otra mano, de tal manera que no quede disponible para alguna cámara o algún observador externo la información de nuestra clave secreta. Estamos mejorando el monitoreo, de tal manera de anticiparnos o prevenir este tipo de situación. Estamos con rondas continuas de personal nuestro o personal de seguridad que permita asegurar que en estos cajeros automáticos no hay ningún dispositivo externo. Y también estamos evaluando los niveles de seguridad internos que tenemos para hacer mejoras. Finalmente, María Victoria Rugazzi no obtuvo una solución esta vez. Deberá esperar a ver qué dice el banco, que ya rechazó su solicitud anteriormente. Sin embargo, para los miles de afectados en la clonación de tarjetas bancarias masiva en Temuco, los pagos están en camino, pero no sin antes haber pasado por un susto y de los grandes.